La clasificación, ¿verdad?, existe en este momento, este, sería aborto espontáneo incompleto sin complicación, ¿verdad?, para hacerlo más específicamente. Son, bueno, estamos en una zona fronteriza, ¿verdad?, a escasos seis kilómetros del cordón fronterizo este hospital. Es un hospital el cual tiene un área de atracción de alrededor de 70 mil habitantes, de los cuales, este, todavía existen 5 mil habitantes que trasliegan a través de la línea fronteriza. ¿Qué significa esto? Que es gente, inclusive, que trabaja, viaja, se mueve a través de la línea fronteriza y hay un alto tránsito de, este, usuarias en estado de gestación. Gestación nicaragüense prácticamente, ¿verdad?, que, este, no tienen un control prenatal adecuado, consumo de hierro ácido fólico y, por supuesto, que existe una particularidad y es que también son en edades edades de la vida de vulnerables como lo son adolescentes, ¿verdad? Hemos tenido embarazos de 11 años y, según la estadística, ¿verdad?, 11, 12, 14, más que adolescentes, yo diría que niñas casi, ¿verdad?, porque entran en una etapa adolescente, ¿verdad?, pero son todavía prácticamente niñas. Y la otra contraparte son mujeres múltíparas también, ¿verdad?, con múltiples embarazos, sin control prenatal, sin una adecuada alimentación y, este, y además de eso, pues también edades 42, 40, 39, 38, según la estadística vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!